Música 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 Así es gente bonito, muchísimas gracias en verdad. Que gente tan bailadora, que gente tan de ambiente heladito en verdad ¿Dónde están las chicas guapas? ¡La mesa más gritona de esta noche! ¡Mira Palen! ¡Mira Palen! ¡Jean programas! La mesa más escandalosa, mi compadre, no regalar una botella de agua. ¿Dónde sale esa más gritona? La mesa más escandalosa, 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 la mesa más escandalosa Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Pedacito de mi vida! ¡Pedacito de mi vida! ¡Pedacito de... ¡Pedacito de mi vida! ¡V Selena! ¡Vには! ¡Ven Save biz , nuestro rastro! PEDACITO DE MI VIDA 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 PEDACITO DE MI VIDA